Un joven, un hombre muy apasionado, un hombre con coherencia, un hombre que es de profesión ingeniero civil, se desempeña en lo que es vías y transportes y llega a uno excel de la mano de su familia, pero enfocado y determinado a ser mucho por muchas personas. Hoy por hoy ha logrado desarrollar equipos de trabajo en más de cinco países de Latinoamérica y estar dispuesto a lograr impactar muchos más corazones. Ayúdenme a recibir a la ejecutiva hora, David Guzmán. El futuro tiene varios nombres, para los débiles y inalcanzables, para los generosos lo desconocido, pero para los valientes es una oportunidad. Muy buenas noches, David. Para mí es un privilegio, es un honor, estamos acompañando el día de hoy, y a un sustico porque, no por lo que vaya a hablar, sino porque es una gran responsabilidad estar aquí con ustedes, porque yo no soy el mensaje, no es lo que yo diga, o si es lo que yo diga, no es como lo diga, simplemente yo soy el mensajero y el día de la visión. Y que hoy vengo a contarles a ustedes lo que ha sido mi proceso, lo que ha sido mi vida, no soy una persona que siempre ha sido exitosa, sino que, como todos, soy una persona del común, que le ha tocado difícil, pero que hoy tiene una calidad de vida. Un agradecimiento, primero que todo, a Dios, por permitirme acompañarlos el día de hoy. Y un agradecimiento muy especial a la mesa de liderazgo de Pereira por darme la oportunidad de contarles algo de la historia. Y para empezar, quiero decirles que si de pronto me entendieran mucho de la información que fue genial, o sea, fue muy clara la presentación de nuestros líderes, no se preocupen. Yo tampoco entendí mucho. Yo entendí, uno, que había una oportunidad para mí, pero sabía que había una oportunidad porque me estaba buscando. Porque te digo, si tú no estás buscando nada, si crees que tu vida está bien, tal como está, igual, aquí se puede parar cualquier persona, el mejor orador, el curso internacional, y no va a saber nada. Porque lo único que tienes que tener es un por qué quieres hacer este proyecto. Esto simplemente es un vehículo, un vehículo que lo puso, ven en nuestra compañía, con esa gran visión de llevar salud, bienestar y prosperidad, para que tú seas exitoso. Pero como te digo, si no estás buscando nada, aquí no lo has encontrado. Esto no es para que tenga la plata, ni para que tenga la gente, ni para que tenga el tiempo, es el que tenga un por qué quiere salir adelante. Y si todavía tu vida está bien, tal vez puedes mirar a los que están a tu alrededor, a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos, y mira si ellos tienen la vida que siempre soñaron. Y si no es así, hoy tienes la oportunidad de ayudarlos a ellos, si tú estás bien. Puedes construir dos columnas financieras. Yo soy ingeniero civil de profesión, especialista en pies y transporte, worker de profesión, porque esto es una profesión millonaria. Muchos títulos. Mi hoja de vida es una cosa así, impresionante. Impresionante, la gente la mira y dice, uf, genial, becado, el ñoño de las clases. Muy bueno, pero no te preocupes que aquí no necesitas títulos. Si estudiaste, si te encanta tu carrera, perfecto, no te preocupes. Puedes seguir estudiando, puedes seguir ejerciendo. Simplemente aquí, con ganas, la educación pone todo para que sigas cumpliendo sueños, para que no te pongas toques. Si tal vez dices, no, es que yo, no, esa camioneta no. Porque es que no, yo mejor no me estreso con vergas, porque no. O sea, pon tus sueños altos y coge, mira la opción para coger tu salario, tus ingresos y subirlo a tus sueños. O sea, yo te soy, pues, muy franco. O sea, Dios, los que creen en Dios, yo soy muy creyente, siempre me comiendo a ellos cada vez que estoy acá para que te pueda llevar ese mensaje. Pero si le crees al universo, Dios del universo, no puso tantas maravillas en el mundo, en tecnología, en vehículos, casas hermosas, países hermosos, para que tú nazcas, como dice, como un ser vivo nace, creces, se reproduces y mueres. No, tú naciste para grandes cosas y hoy tienes una oportunidad. ¿Listo? Voy a contarte algo de mi historia para que veas que soy una persona del normal, que simplemente tenía muchas ganas de salir adelante. Pues, vengo de una familia tradicional, la historia no es triste, pero también la de mi papá ha sido muy difícil. Mis papás me tuvieron acá a los 19 años, ellos soñaban con tener un hijo joven. Nacían a los 19 años, entonces les tocó estudiar y trabajar. Los que tienen 19 años, que les llegue un hijo, la vida cambia por completo. La verdad, yo soy la bendición de mis padres, somos tres hermanos, pero cuando yo llegué al mundo, les cambió todo. Ellos sí pagaron las duras y las maduras. Mi papá les hacía mecánica porque aprendían y usaban los carros desde pequeños. Siempre usaban los carros. Oye, yo tengo un carro de mis sueños, pero ya quiero otro, porque ese carro yo se lo haré a mi papá. No es el carro de sueños, porque la verdad, él me dice, uy, algún día yo no tendré. Yo sé que por lo que él está haciendo no le va a alcanzar para tener un carro de esos. Entonces yo le voy a colocar un muño y se lo voy a regalar, no importa. Porque a veces él te da para eso y te da para mucho más. Porque eso es lo que me dice. No puedo trabajar de hoy. Es llevar bienestar. Mi padre también manejaba taxi en las noches. Para mí era una sensación cuando se podía ir adelante en el taxi y acompañarla para recorrer toda la ciudad, pero para mí era sudarla. Mi mamá también la acompañó mucho en todo su proceso, compraron un colectivo. Mi mamá es docente, pero hasta ahorita mi mamá maneja un colectivo de transporte de niños y este año ya se le vence el tiempo de vida al vehículo y se le va a achatar a esa. Mi mamá no le pagó pensión hasta que yo hace la pensión de mis papás. Porque ganó exactamente a para eso. Entonces voy a poner, o sea, a ellos les ha tocado difícil. Mi mamá el año pasado me hacía llorar, pues yo soy muy fuerte, pero delante de ella, porque yo tengo que darle fortaleza, porque ella sí llora mucho. Entonces mi mamá llora y decía, mira, estoy muy cansada. Y yo decía, por eso a mí ustedes que me conocen ven que yo no paro. Yo no paro en este proyecto porque es llevar a salud, ya les voy a hablar un poquito de eso. Pero es porque yo solo le pido a Dios que me los tenga vivo unos buenos años más padres y que ellos se merecen, para tenerlos en una etapa, para que se disfruten la vida. Tal vez ellos no tuvieron una buena oportunidad como esta, pero ustedes la tienen para cambiar vidas. Ellos trabajaron, yo seguí, mi papá trabajaba mecánica, me encantan los carros, pero meterme bajo los carros era otro proyecto. Ahora sí me gusta todo el tema, pero por pasatiempo. Entonces mi papá andaba todo engrasado y me decía, amigo, estudie para que no se tenga como ella. Y lo mejor que me pudieron dar fue, estudie. Porque estamos en otra era, la era de información. Pero en la era de la industria, el que no tenía plata, ¿qué dejaba? Estudió. Y yo estudié mucho. Concioso, el colegio de mercado, la universidad, el tercer mejor ingresado. Y salí como ingeniero. Muchos dicen, a veces, en las profesiones, muchos dicen, ay, esa gente que es que es historia de arte, es que lengua, es que música, eso no da plata. No, pues los felicito. Los ricos estudian eso porque no necesitan plata. La plata pasa en segundo plano. Y los que estudian música, yo les digo, yo tengo muchos títulos, pero ahorita voy a estudiar música porque yo sueño con ser viejito. No con ser viejito, porque ganar no ayuda. Sino que sueño ser viejito en una... En los que han visto las películas de Crepúsculo, esas casas de los vampiros. Lo han visto. Sacan con los ventanales inmensos, con la chimenea, lleno de mis hijos, mis nietos y yo tocando el piano todas las noches. Así como suena de comida. Así que hay una tranquilidad, no sé, porque ellos no tienen con eso. Entonces, pues, para tocar el piano, pues hay que empezar a estudiar. Muchos estudian eso porque les gusta, y los felicito. ¿Sí? Pero muchos estudian otras cosas por generar ingreso. Y esto no es de plata. No les voy a hablar de plata. Les voy a hablar de libertad. ¿Por qué formas de ser plata? La ingeniería de muchos millones. Yo me ganaba ocho millones como ingeniero sin contar los contratos. Y eso es bueno, eso es mucho más que el promedio. Yo dejé todos mis trabajos porque a largo plazo lo que hacías es cambiar días por dinero. Cada día era igual, cada semana era igual, cada mes era igual, cada mes era igual. Lo único que hacías era cambiar tiempo por dinero. Hoy tengo tiempo, hoy tengo libertad. Pero cuando tú apenas te gradúas, no tienes la opción de cobrar ocho millones. Ah, la verdad es que linda, ¿no? Tú sales a repartir, ahorrarte vida. Unos te llaman, y los que te llaman, pues, te pagan lo que, no lo que mereces, sino lo que te toca. Y si quieres más ingresos, ¿qué te toca? Estudia nada más. Me especialicé, no en lo que quería, me especialicé en lo que más plata estaba dando, que eran vías de transporte. Los ingenieros de vías de transporte son muy bien pagos porque la movilidad es, el caos ahorita es todo. Entonces, se factura muy bien. Me especialicé, empecé a tener, mamá, estoy triunfando, o sea, ¿quién se gana siete millones? O sea, yo andaba, yo estaba enfermo en bolsillo, uno como estudiante anda en bicicleta, no tiene para acá la novia, o sea, o come, pues acá la novia. Y cuando tú vienes a ganar eso, piensa que estás tocando el cielo. Y empiezas a gastar, y ahí, si los bancos al principio no te llamaban, después te llaman, tonta, qué olor, qué hostia, y te llenas de tarjetas, y crees que lo estás haciendo, y no, y la vida es bella, y la camioneta, y el apartamento, y los viajes, y las fotos, y la vida es bella. Y las deudas empiezan a crecer. ¿Por qué? Tan sencillo, porque tus sueños no crecen, pero tus sueños sí, y tú quieres más, y quieres más, y te empiezas a endeudar. Y en esa que yo estaba como en esa vida gloriosa, con mi novia, viajábamos, vida chévere, me olvidé de mis papás, mis papás así, me los llamaban, yo podía recordártelo para llamarlos, está muy triste, porque tú entras como en la matriz, como en una morotoría, y todo pasa. Y en esa llega una, una, una crespita, que es mi prima, y llega y me dice, me dice, primo, voy para Armenia, ella vive en Cali, voy para Armenia, y detengo el negocio. ¿No le ha pasado? Y me llevo con dos cajitas de café. Me llevo hace cinco años, yo llevo tres, me llevo hace cinco años, con dos cajitas de café. Me dijo, primo, eso es buenísimo. Yo sabía que el producto era bueno, porque yo lo, yo lo conocía por mi esposa, que era por una dermatitis, eso era lo consumía, mi abuela hace más de 15 años lo consumía. Pero bueno, entonces yo pensé, que era vender café. Yo había estado tarde en el cabello, y dijo que era la venta, y yo, ah, es buenísimo, sí, no voy a enterar regalos, y ella vendía zapatos en el cabello, ella vendía zapatos, se ganaba un mínimo, y ustedes dijeron, exacto, está haciendo eso, porque a veces pensamos que es para las personas necesitadas, después de decir que el necesitado era yo, de tiempo. Ella me quería mostrar desde la emoción, la oportunidad, pero yo le dije, yo le dije, no, dale, yo voy a estudiar, ella me llamaba, me andaba, ¿sabes información? ¿Ya te viste la información? ¿Dónde se pasó? ¿Qué pido? Yo sé, eso eran diez llamadas diarias, yo ya la bloqueé, ella se cansó. Hoy es diamante, la diamante de Julián Meléndez. Ella se cansó, pero ella se llevó, ella me mostró una oportunidad, hoy le puedes agradecer a las personas que te invitó, así le digas que no, no te preocupes, él pensó en ti, tal vez porque necesitas un ingreso adicional, porque necesitas tiempo, porque necesitas un producto, porque necesitas en ti, dale las gracias, porque igual algún día vas a arrancar, mira, después de cinco años, esa persona que dice, no puede ser un oro, no puede ser una historia de éxito, eso es un plato, esto es un vehículo, tú lo tomas o lo dejas, a veces le pedimos a Dios oportunidades, pero es que tienes discernimiento para emprenderlas cuando lleguen a tu vida. Yo seguí, pensé que lo estaba haciendo, pasaron tres años, yo he invertido en franquicias, una franquicia de Gino Pascali, tuve dos restaurantes, creo que hicimos ingenieros, bueno, ¿qué no tuve? Y los que dicen, no, yo soy empresario, yo soy independiente, yo les digo, venga, venga, sentemos, y se los digo de corazón a los empresarios, los felicito por el emprendimiento, eres duro, es duro porque tú eres un empleado, tú eres el último que te pagas, cuando llega la diaria y te toca la puerta, tú eres el que baja a ejercer todo, tienes que pagar el abogado, tienes que pagar el comerciario, tienes que pagar todo, entonces, después de aprender tantas cosas, de tantas quiebras, de haber perdido plata en ropa, aquí en el Tio Ginés Camisas, también importa, buscando una oportunidad, buscando cambiar esa realidad, buscando tener buenos empleos, porque yo trabajaba de 7 de la mañana, a 6 de la tarde, como especialista en la alcaldía de Armenia, en sistema estratégico, salía de ahí a dar clases como docente, en la facultad de ingeniería de la universidad, me encanta la docencia, pero no me daba el ingreso y el tiempo, y llegaba a mi casa, a seguir haciendo diseño como especialista, y hasta ahí la vida es bella, porque te está llegando el ingreso, tú eres interesante, con 8 millones, en camioneta, tú te ves interesante, aunque la camioneta es del banco, el carro es del banco, el apartamento es del banco, y la especialización es del banco, y en ese momento estás bien, ¿cuándo en eso, ¿cuándo en eso, mi esposa dice este embarazo? La verdad, le estaba lo buscando, pero una cosa está lo buscando, otra gente dice que ya viene, y ahí tuvo que, gracias, y en ese momentico, se me volvió la película, y me acordé de mis papás, a otra escala, a otros ingresos, pero es que es el mismo tiempo, o sea, mi papá no compartió el tiempo conmigo, por estar trabajando, y yo que iba a hacer, lo mismo, no iba a disfrutar mis hijos, no se iba a crear mi suegra, si me entiendes, yo decía, por Dios, la vida no puede ser eso, la vida no puede ser trabajar, y trabajar, y trabajar, yo iba a un spa una vez al mes, no porque a veces, oí como viví en el spa, porque es que yo sufría de spa, después yo no lo pude mover, tenía un tig en la cara, y eso mucha gente le ha dado parálisis, por el estrés, el estrés es una enfermedad, y yo viví en ese estrés, y yo soy muy creyente, y me fui a la camioneta, que tenía en ese entonces, decía, Dios mío, o sea, ¿qué hago? o sea, yo no estudié para eso, bien un niño, si con lo que yo estoy viviendo, mi vida es apretada, porque los que digan, a las que dos millones ochocientos, que se te creen en él, yo no los tenía, o sea, yo hice una proyección, y los que son matemáticos, proyectes a cinco años, con sus ingresos, con sus metas, con sus deudas, y díganle sin alcance, o sea, mi vida era igual, en cinco años, peor, más endeudado, porque tenía metas grandes, y estaba pidiendo una oportunidad, yo decía, yo llego, pero solo, porque los valientes, yo llego a solos, y yo decía, bueno, ¿qué hago? o sea, muy chévere la camioneta, pero, ¿vamos a darle a quién, a nadie? no sé, y en esas, me fui al otro día, a la oficina, yo ya ni trabajaba, pero no me sacaba, porque yo era la mano derecha, del perente, y pasé por seis clientes, por el tema político, y yo me quedaba ahí, por profesional, entonces a mí no me decían nada, porque yo era como la memoria de la institución, y yo era sentado en ese computador, antes no tenía gafas, no quería, 12 años de ingeniero, ya tengo gafas, y yo era sentado, con ruido, cuando llegó en una de esas, y un arquitecto me dijo, David, de ese café que consumías antes, que es bueno para tanto, ¿dónde lo puedo conseguir? Y el café, como que decía, vino y vino, y vino y vino y café, eso, pum, me metí a Facebook, y empecé a buscar a mi prima, y se ponía fotos en ese, ¿no? en los hoteles lujosos, y yo decía, gran linda, esa es para que diga, que lo está viendo bien, es como uno piensa, ha sido siempre el negativo de todo, y en esas, la llamo, le digo, primo, a ver, es que, pues, te quiero preguntar, ¿cómo es con el café? Entonces me dice, primo, súper bien, gracias a Dios, y empezó a hablar distinto, porque ella vendía zapatos en render, y entonces, la película, es que no, entonces, una vez que la escuché, como más cultiva, primo, súper bien, todo el cohesión, entrenamiento en Medellín, vamos para Manzales, porque cuando yo le dije, que no, y Ojairo García, ya mantengo, que sí, imagínate, perdí cuatro mil posiciones, y hago así. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Es que, ¿qué me decían? Ojairo, Johnson, Daniel, bueno, ahora está abajo, y está la reina, la reina, gracias, me fue duro, pero no importa, te acuerdas, es que me, yo le dije, ven, cuéntame, si te está viendo también, y le digo, el 15 día voy a Armenia, y te cuento, que andamos, vamos a Manzales, y llegamos allá, y me contaron, me contaron de, de que estaban acá, de que llegaron a su camioneta, y yo dije, no, pues si está yendo bien, es porque Julia tiene cuatro pregados, tiene maestrías, pero no siempre, buscando el lado negativo, que le está yendo bien en eso, y dije, pero bueno, si es tan bueno, si es tan bueno, eso es café, porque yo que entendí, que es café, yo que entendí, que es salud, simplemente entendí, que había una empresa grande, que lo respetaba, nada más, ahorita entiendo, que es una visión, y que te estoy mostrando, y te estoy contando mi historia, porque te estoy mostrando, la oportunidad de cambiar tus vidas, pero no importa, si entendiste que es café, y es salud, no importa, y que está respaldado de un gigante, ha invertido 26 mil en ocho oficinas, millones de pesos, y ahorita invirtió 20 millones de dólares, en el edificio de la Centro 4, para la provincia de San Ortex, que es el centro de operaciones, de la Anexión de todas las Américas, tranquilo, hasta ahí, está respaldado de un gigante, es café, y que la gente necesita salud, y que simplemente el dueño de la compañía, quería llevar bienestar, quería llevar un ingreso a cada familia, de ese beneficio, por más de 30 años de investigación, y que entendió que la industria, el network marketing permite eso, eso ya lo entendí, que hoy estoy llevando salud, y por recomendar algo que lleva salud, te están pagando, pero en ese entonces, me entendí que era café, y yo le dije, prima, dale, yo arranco como consumidor, te voy a montar un local, para vender café, pero yo no lo iba a vender, porque, saco más de café, entonces yo contrato a dos personas, no tengo la plata, pero yo me hago un crédito, los bancos, yo soy cliente, cliente, los bancos, con una tarjeta, saco un crédito, monta un local, y me ponemos, es que no hace el perdido, entonces, como es, entonces ya me contaron, hacer el billete, yo vi 22 millones de pesos, y yo dije, en cinco años, no voy a estar ganando eso, vacío, porque tú generas ingresos activos, trabajas, te pagas, trabajas, te pagan, ingresos activos, este es un ingreso pasivo, trabajas, te pagan, pero vas construyendo, trabajas, te pagan, pero vas construyendo, como las propiedades, muchos me dicen, David, pero, pero es que mejor es invertir en propiedades, claro, si tienes 3 mil millones, dale, si, hoy es la oportunidad también, de asociarte a un gigante, por 2 millones 800, porque en tres años, no vale 2 millones 800, van a llegar a las franquicias, de ganar, que son lo loco, que cuestan 300, 400 millones de pesos, tú veras, lo tomas hoy, lo tomas hoy, y lo tomas hoy, y lo tomas hoy, yo tenía solo una tarjeta, tenía 7 tarjetas de crédito, y con 2 tarjetas, había hecho una compra de cartera, y me quedé con una, con un cupo de 3 millones, las otras 7 estaban, con un tope, yo tenía esa black, todo de 30 millones, también, lleno, así pagando, porque esa es la vida, de allá afuera, y con todo respeto, los empresarios, esa es la vida, ya fea, mi esposa, le había dicho, que no me pasara esa tarjeta, para pagar, porque ese era el colchón, cuando naciera el niño, entonces, lo duro, no era pagar, y todas las decisiones, yo le hubiera ido, ni mi esposa, pero yo le prometí a ella, que yo iba a hacer esto con ellos, ella lo entendía, ella me estaba viendo, lo que estaba viendo yo, tal vez tú no entiendes, porque estaban tan emocionados, cuando yo llegué a mi primer empresario, a un evento, yo dije, no, porque yo di esa emoción, y dije, no, pero cuando tú empiezas a cobrar, empiezas a tener calidad de vida, todo cambia, todo cambia, yo no tenía el tiempo, para hacer ese proyecto, porque trabajaba todo el día, o sea que son excusas, te lo digo, son excusas, porque los empresarios, no ponemos excusas, nos ponemos metas, y sacas el tiempo, negociaba con tu esposa, y me sacaba el tiempo, contaba con ganas, la gente se afirmaba conmigo, no por lo que le decía, si no me decían, me están dando lo que con eso, que qué tal la hagan, muchos me decían, y qué tal que le, y qué tal que sí, porque ay, pero qué susto, susto que haces la misma situación, en la que estás, y te lo digo de corazón, no te lo digo por mal, y puedes seguirme la situación, en la que estás, pero si no haces cosas diferentes, tu situación no va a cambiar, en nada, te lo aseguro, y eso es lo que había que hacer, dejándome ya, y hoy qué tengo, hoy tengo tiempo, hoy te digo que soy papá, tiempo completo, todas las mañanas, yo soy el que me levanto, baño mis bebés, tengo dos, ya tengo dos, ya tengo uno, y mi esposa quiere otro, y yo le digo, es tres, no importa, tengo tiempo, no es plata, esto se trata de libertad financiera, qué libertad financiera, poderte comer un helado, a las tres de la tarde, un miércoles con tu familia, no vale 20 mil pesos, pero cuántos puede, yo sí, y muchos pueden ganar más que yo, en sus empresas, si me entienden, pero es que no es de plata, es de libertad, y a eso te invitaron, a que seas papá, tiempo completo, que si tal vez ya cumpliste tus sueños, piensa si ya cumpliste los de tus padres, o en esta vida, vas a cumplir los sueños tuyos, y en la de tus padres, o si en esta vida, vas a tener la casa de tus sueños, y en la otra vida el carro, y en la otra vida el viaje, y no, nosotros no somos gatos, tenemos una sola vida, aprovechala, como decía un mensaje por ahí, o sea, no ibas los mismos días, 75 años, y ya me lo olvidas, no, por Dios, o sea, te hablo durito, discúlpame, yo no soy el romántico, yo soy muy particular, yo lo digo con mucha sutileza, pero te lo digo así, porque mi deber es que entiendas, que aquí hay una oportunidad, que puede cambiar tu vida, y que cambies esa situación, que te da susto, como te digo, hazlo con susto, que cobrarme la quita, no hago nada, y que si no tienes a quien contarles, mira, yo soy de Copayana, vivo ya hace 12 años, en Arbena, ya voy a San Rején, ya no me voy de acá, porque no necesito un empleo, ya vivo en la noche, pero dime, si mi papá que fue taxista, él soñó, no, así que yo quiero ser taxista, de 4 de la tarde, a 4 de la mañana, llegar a dormir, no ver a mis hijos, me voy a almorzar, y salir a coer el taxi, que vida, yo soñaba con ser taxista, no, yo sueño para estar debajo del carro de otros, porque no tengo para mi carro, no, es que yo sueño con ser cajero, y ver pasar la plata a los demás, y discúlpame si te lo dejo así de futuro, pero es que esa es la realidad, tú crees que la gente que tiene los restaurantes, se levanta, no, es que yo estoy teniendo los restaurantes, yo he tenido los restaurantes, y me tocaba, no sé, me tocaba a mi familia, pero me tocaba saber copa al restaurante, o sea, gente para contarle este proyecto, esta oportunidad, hay mucha, y miren, les digo una cosa, si es el tema de salud, o sea, en Excel, aquí el tema de legalidad no permite, si esto cura, pero esto cura, mi abuelo le daba tres días de vida, tiene 83 años, y a mi abuelo lo sacé de una diálisis, yo llamo al doctor Julián, porque aquí en tu equipo hay médicos, y a mi al nefrólogo, mi hijo empieza a darle cápsulas cada hora, del ganoderma, y no le preguntaba nada, yo le pregunté al médico, y yo le dije, pues si ya hace tres días, pues si ya hace tres días, apunta al ganoderma, y el abuelo, mi abuelo, empecé a darle cada hora, a las 12 horas, los riñones empezaron a trabajar, porque es una falla de tener, empezó el diálisis, porque estaba reteniendo líquidos, pero después de tres meses, le quitaron la diálisis, porque bajó los niveles de creatinina de 7, a dos, y ahora está con un medio, pero lo que te quiero decir, es que mira, si este negocio no me da plata, no importa, así no me da un peso, pero el tener a mi abuelo, es lo único poder compartir con él, y toda la familia en una finca, y él estar con salud, eso no tiene precio, o dime cuánto vale la vida, cuánto vale la salud, no, no, mira, me das 500 mil de salud, tú te estás tomando una taza de café, que estás beneficiando en salud, y por recomendar, Ganexel te está pagando, ay, pero eso sí será verdad, es que 2.800, es que esto no es un negocito, 2.800, es un negocio gigante, es un negocio que Ganexel te puso todo, lo único que tienes que tener, es un porqué grande, cambiar tu vida, y hoy tienes la opción, de decirle a la persona, que te invitó sencillo, mira, la verdad, no me gustó lo que dijo él, no me parece correcto, perfecto, o sea, no te preocupes que, hoy yo soy el mensajero, tú decides, el negocio va a seguir, tal vez fue un no, yo no, no, yo no estoy a cuestión, para la serie, no, si es la verdad eso, no te preocupes, después de 3 años hablarte, yo estoy cumpliendo sueños, no te preocupes, dile no, y te prometo que él no te va a volver a buscar, para contarte eso, si es por el tema de salud, esa es nuestra visión, ese es nuestro proyecto, llevar salud a las personas, dile, ¿cómo puedo conseguir el producto, por el tema de salud? porque mi abuelo tiene tal vez, hasta más de la azúcar, tiene una migraña, perfecto, dile cómo lo hace, pero si hoy crees, en lo que te he mostrado, en lo que ellos han presentado, en esta gran visión, con esta gran compañía, y quieres cumplir tus sueños, dile, sí, vamos con todo, yo le digo a los empresarios, que te invitaron, porque el compromiso, también es de ellos, esto es de responsabilidad, porque si, ustedes han pensado, en abandonar en algún momento, miren que están hablando, de los sueños de las personas, yo tengo hoy, dos jornadas financieras, la no sé, mi ingeniería, pero hay muchas personas, que tienen esto, hasta para comerlo más, entonces mira los sueños, y la persona está confiable en ti, o sea, si hay que invitar, es porque va a estar siempre, haciendo este proyecto contigo, hasta que encuentras tus sueños, así que, Pereira, dale un buen sí, y recuerda, el futuro tiene varios nombres, para los gente, ni la que sabe, para los que menos, no son los desconocidos, pero para los valientes, la oportunidad, y la que más, si se la ha hecho, la oportunidad, ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí!